En primer lugar, vamos a comenzar hablando del caso del espionaje a los políticos catalanes, algo que es extremadamente grave, que atenta contra la calidad de nuestra democracia. Son unos hechos del todo inaceptables. No puede quedar ninguna sombra de duda sobre esta cuestión. Se tiene que investigar hasta el final y depurarse las responsabilidades políticas que se deriven. Es evidente que todavía hay que esclarecer muchos extremos. Si este espionaje fue legal o ilegal, cuál fue su amplitud, cuál fue su motivación, qué organismos participaron en él y quién dio las órdenes. Todas estas preguntas deben de contestarse por higiene democrática, pero independientemente de las respuestas, de lo que ya conocemos a día de hoy, es suficiente como para exigir responsabilidades políticas a las personas que permitieron ese espionaje a los políticos catalanes. En una democracia europea es completamente intolerable que se haya llevado a cabo este espionaje masivo que ha afectado a más de 60 personas, a dirigentes políticos, pero también a abogados, a activistas y a su entorno, sin que, además, haya ningún tipo de amenaza a nuestra seguridad nacional. Es inaceptable. Tenga cobertura legal o no este espionaje es del todo inaceptable. Por eso, desde Podemos tenemos muy claro que los responsables últimos de esta operación deben dimitir inmediatamente para garantizar que nunca más vuelve a suceder, vuelve a acaecer en España un asunto tan grave y tan sangrante como este. Gracias por ver el video.